¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Me siento culpable por haberse vivido. No. Es tu obligación seguir vivo. Gracias, Julián. Yo te absolvo. ¿Cuánta gente vive en la vía? Villa. Le decimos Villa. Ah, Villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Está mejor? Sí. Ahí voy. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pibita? Hace varios años. Ya era cura. ¿Pecó? No, no. ¿Pecó? Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué pasa? 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 Es 60 años que estamos en las visas. Vengo a ver a la señora. ¿Te parece que eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. Nosotros queremos pasar. Eso es mucho pedir. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. ¿Qué querés? ¿Que apoyemos una toma violenta? Yo no digo eso. Lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. Pero nuestro amor sí que es el mismo. En una situación como esta no podemos ser solamente sacerdotes. Y esto va a ser cada vez peor. ¡Para! ¡Páren! ¿Vos te pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Te pensás que es fácil eso? Tenemos nuevos problemas. Somos muchos más. Pero estamos acá.